La historia que os traigo hoy tiene más de realidad que de leyenda, pues es cierto que Francisco de la Vega Casar, al que llamaron el hombre pez, existió. Y de hecho, nació aquí mismo, entre estos idílicos valles. A bordo de Cairós, el vehículo que a partir de ahora nos llevará a conocer nuevas historias, descubrimos el medieval pueblo de Lierganés. Rodeado de valles y de una frondosidad exuberante y partido por la mitad por el río Miera, este pueblo aguarda una desconcertante historia. Su protagonista, Francisco de la Vega Casar, pasó grandes penurias y sufrimiento antes de convertirse en una gran leyenda. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de este gran hombre que, a pesar de ser diferente e incluso un completo marginado en la época, fue el único del pueblo que nunca fue olvidado. ¿Qué es lo que le hizo tan especial? ¿Qué dicen los científicos sobre esto, estas preguntas y muchas más? Hoy vamos a responderlas. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. La Máscara de Dibujo Igual que hay leyendas que facilitan el conocimiento de una historia generación tras generación, también existe un programa que te facilita la creación de historias originales a través de la pantalla y este es Wondersurf Filmora 12, el patrocinador de este vídeo. Es sumamente importante contar con un completo y versátil programa de edición y esto es algo que tienes con Wondersurf Filmora 12. Entre sus nuevas funciones está la Máscara de Dibujo, en la que de forma libre puedes crear formas de máscara complejas con la herramienta Pluma. Una de mis funciones favoritas es la del recorte inteligente. Con este tipo de recorte puedes seleccionar rápidamente personas y objetos y todo gracias a una IA, Inteligencia Artificial, y esto te permite crear planos tan originales y creativos como estos. Otra de sus funciones es la de poder crear capas de ajuste y utilizarlas para aplicar el mismo efecto a varios clips en la línea de tiempo. También cabe destacar la herramienta de estirar audio. Con esta herramienta, impulsada también por una IA, se puede reprogramar el audio de manera inteligente para que coincida con la duración de tu vídeo. Y hacer especial mención a que puedes editar en cualquier lugar con Filmora, ya sea en casa o mientras viajas, con el servicio La Nube de Filmora I.O. Por otro lado, me gustaría recomendaros el canal de YouTube de Filmora, donde puedes encontrar decenas de vídeos con tutoriales y consejos para sacar el máximo provecho al programa. Os animo a que echéis un ojo a su canal y que os suscribáis, pues tienen vídeos tan interesantes como este donde revelan cómo hacer los efectos más llamativos que se ven en diversos vídeos de la plataforma. Para descargar Wondersurf Filmora 12 y suscribirse a su canal, recuerda revisar los enlaces que te he dejado al principio de la descripción de este vídeo. Gracias a Filmora por patrocinar este nuevo viaje en el tiempo. Se sabe que el río Miera era el río favorito de Francisco, en el que a diario se pegaba chapuzones infinitos, de ahí el apodo del hombre pez. Pero se saben más cosas sobre él. También se sabe de él, que apenas podía hablar y que más bien balbuceaba y que tenía un extraño caminar, como que caminaba con torpeza. Todas estas cualidades allá por el siglo XVII le convirtieron en una persona bastante marginada. Caminando por las calles de Lierganes es fácil imaginarse una vida tranquila y feliz, un pueblo rodeado de verdor, donde el aire puro abunda, pero algo tan caprichoso como una rara condición puede hacer que tu vida cambie radicalmente. Pero de esto hablaremos más adelante. Mirad, ahora mismo no sé cuál es el nombre de esta planta, pero abunda muchísimo en los balcones de este pueblo. Y este balcón, mirad qué bonito que es, cómo decora esa planta del centro del balcón, ¿verdad? Conocida coloquialmente como cola de burro, es una planta que necesita un riego moderado. Sabiendo que por aquí no escasea la lluvia, tiene todo su sentido hallarla aquí. Alegoría al hombre pez. O sea, por todas partes en este pueblo se menciona, se hace alguna parte alusión al hombre pez. Esta escultura está hecha por Antonio Andrés y es de 2005 y como vemos simula a don Francisco de la Vega, pues en uno de sus muchos chapuzones por el río Miera. Mirad, y acompañándonos a este plano, ese ambiente de fondo con los pajaritos, acaba de caer una buena. Por ahora sabemos que es en este río donde Francisco se pegaba infinitos chapuzones, a pesar de que el cielo casi siempre permanece nublado y muy a menudo acompañado de lluvia. Él disfrutaba nadando durante horas en sus frías aguas. Pero ¿en qué fecha se sitúa esta historia? ¿Y qué sucede para que Francisco se convierta en leyenda? Vamos a trasladarnos a mediados de 1600. Francisco de la Vega se encuentra en este mismo río y está atardeciendo como justo ahora. Es el perludio la noche de San Juan. En pocas horas se va a dar esta noche, que es la noche más corta de todo el año. Mientras está aquí Francisco de la Vega, aparece un conocido suyo, el cual le propone un reto. ¿A qué no eres capaz de ir nadando desde este mismo río hasta el mar Cantábrico? Francisco de la Vega no se lo piensa, se sumerge y no vuelve a aparecer. Pasó un día, dos, y al tercero ya le dieron por muerto. Por mucho que la madre se negase a aceptarlo, la gente del pueblo pensó que para el estorbo que era, mejor que desapareciese. Pero ahora que parece que aquí acaba la historia, es donde realmente empieza. Cinco años después, a ni más ni menos que 950 kilómetros desde aquí, unos pescadores en Cádiz ven en el mar algo extraño que se mueve. Habéis oído bien. Habían pasado cinco años desde su desaparición y a 950 kilómetros, unos pescadores encuentran algo extraño en el mar. Algunos decían que era un pez martillo, otros que era un medio tritón medio humano. Tiran al agua pan y carne para intentar atraerle hacia la embarcación. Resulta que al sacarles cuando se dan cuenta de que se trata de una persona, pero algo deforme, el cuerpo cubierto con escamas, el tono de piel es verdoso y sus dedos están unidos por una fina membrana de piel, como si de las patas un pato se tratase. Todos sus dedos estaban unidos por una membrana, otorgándole así más impulso a la hora de nadar. Se trataba de Francisco. Los pescadores no daban crédito a lo que veían. Paseando por el pueblo de Lierganes, encuentro representada esta misma escena en diferentes lugares. El cartel también tallado en piedra son los pescadores de Cádiz cuando encuentran a don Francisco de la Vega y le dan caza sin saber muy bien de qué se trata. La verdad es que algún gracioso, que no tiene nada de gracia, ha roto la cabeza del hombre pez. Se nota que tienen que hacer un gran esfuerzo por sacarlo del mar. Mirad este de aquí, cómo está haciendo fuerza. Y es una lástima que no podamos ver la expresión del hombre pez. Pero bueno, aquí está la escena representada. Justo después de este momento, Francisco es encerrado en un convento de un pueblo de Cádiz. Allí invocaron a todos los espíritus malignos que creían que Francisco podría tener dentro del cuerpo. Después de días y días de interrogaciones y hasta tres exorcismos hechos, Francisco balbuceó repetidas veces una misma palabra. Lierganes, Lierganes, Lierganes. El monje no entendía lo que quería decir aquella palabra, por lo que hizo buscar a todos los presentes un sentido a lo que había balbuceado Francisco. Hasta que un fraile recordó que había un pequeño pueblo en Cantabria llamado Igual, del que su padre siempre le había hablado. Y encerrado Francisco en una jaula, como si de una bestia se tratase, lo enviaron allí. Una vez que llega Lierganes, Francisco de la Vega es liberado y caminando por estas calles, comienza a buscar mirando desesperadamente a todas y cada una de las casas. Buscaba la casa de su madre y la encontró. Fue ella la única habitante de Lierganes que consigue reconocerle después de cinco años. Cuentan que ella lloraba desconsoladamente y él no gesticuló expresión alguna. Nueve años después, Francisco volvió al río. Un enorme sentimiento de nostalgia le inundaba y saltó al agua para no volver a aparecer nunca más. Pero, ¿qué hay de realidad en todo esto? Gracias a Iker Jiménez, que allá por 1996 trabajaba para la revista Enigmas, encontró el mismísimo acta de nacimiento de Francisco de la Vega Casar y también su acta de defunción. Es decir, que Francisco de la Vega Casar fue una persona real, existió. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre Francisco? Dos siglos después, se baña en este mismo río Rigorio Marañón, un reconocido científico y médico, y llega hasta sus oídos la historia de Francisco de la Vega. No tardó en estudiar su caso. Marañón asegura que Francisco padeció cretinismo, una enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y mental. Esta enfermedad va acompañada de deformidades del cuerpo y retraso de la inteligencia. Esta condición hacía que no pudiese hablar y tan solo gesticular sonidos o balbucear. Seguramente fue por esto por lo que le imaginaron por aquel entonces. Marañón también aseguró que tuvo que padecer a la vez ictiosis, una enfermedad de la piel que hace que parezca escamada a la mayor parte del cuerpo. Esta rara condición hacía que Francisco no pudiese ser productivo, tan solo paseaba y se bañaba. Por ello Francisco solo recibía insultos. Sentiría un tremendo vacío y seguramente esto fue lo que obligó a Francisco a desaparecer e irse lejos de su hogar, por no ser comprendido, hasta que lo encontraron en las lejanas tierras de Cádiz. Un lugar cálido en el que seguramente vivía tranquilamente de lo que pescaba, hasta que los pescadores le dieron caza a él. Y debido al miedo que sentiría estando encerrado en el convento y recibiendo constantemente sorcismos, solo pudo gesticular su tierra natal, pensando que era su última salida. Una vez allí, nunca olvidó sus años tranquilos en el sur, por lo que nueve años después volvería a buscar su propio camino. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo, tal y como está el río Miera, pues hace que sea imposible que una persona vaya nadando hacia el mar Cantábrico. Pero es que nos encontramos en mayo y, bueno, pues no baja mucha agua. Este año ha sido bastante seco y como veis está bastante bajito. Aunque hay zonas que cubren más, como por ahí al fondo, pero está bastante bajito el caudal. Me imagino que hace 300 o 400 años aquí agua no faltaba. Curiosamente, el único restaurante que lleva el nombre del hombre pez, pues está cerrado y se vende. Así que si hay algún interesado por aquí que quiera tener un bar con estas increíbles vistas idílicas, pues ya sabe. Aquí dejo el número de teléfono si alguno quiere ver cuánto cuesta este local y seguir el legado del hombre leyenda, el hombre pez. Ahora que he pasado un día entero por aquí por Lierganes, hemos dormido aquí al lado y he pasado por sus calles y he pensado mucho en la historia de Francisco, lo que creo que me deja clara esta historia es que el hecho de ser diferente, al igual que pasó con el vídeo del gigante de Sallende Gallego, al final lo que convierte a la persona que en su día fue diferente y marginada es que al cabo de los años sea una persona reconocida durante siglos, como es el caso de Francisco, que a pesar de ser un marginado y no tener apenas amigos, es el único que de aquella época aún a día de hoy se sigue recordando. Y es que han pasado casi 400 años desde la muerte de Francisco y solo él, es el único recordado en Lierganes, como dice un sencillo refrán, para tener una vida diferente y extraordinaria debes ser una persona diferente y extraordinaria. Este vídeo va dedicado a todas esas personas que se sienten marginadas, tan solo por el hecho de ser diferentes. Y esto es grabar en Lierganes. ¡Llueve cada cinco minutos, para y vuelve a llover! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!